Tú quedas embarazada y ¿qué haces? Marica, te acabas de enterar que vas a ser mamá. O sea, es que yo pensé que era la única que estaba viviendo esto. Este video va a ser específicamente lo que atravesamos nosotras. Las mamás. Mientras estábamos cuidando a esos bebés. Y lloré mares diciendo, esto no puede ser la maternidad. Pero quien cuida a la madre, pues es la mamá de uno, o la persona, o la pareja. O nadie. O nadie. O te toca a ti cuidarte solita. Era de las personas que creía, ay no, yo no quiero parto natural, eso debe doler mucho. A mí háganme una cesárea. Tú eres mamá primeriza, entonces es normal que puedas perder el bebé. Voy a ser papá. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Las de 30. Un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo. Y está poderoso. Poderosísimo. Primero queremos decirles, como todos los videos, muchísimas gracias por seguirnos apoyando, por ver todos nuestros videos, apoyarnos en nuestras redes sociales, que son Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, como Las de 30. Y como vimos que en anteriores videos les gustó mucho un tema que a nosotras también personalmente nos encanta. Nos encanta hablarlo. Y visibilizarlo porque son cosas de las que nadie nos habla. Entonces, como ya estamos pisando los 30, ya que hacen parte del club selecto de los 30 y yo ya estoy finalizando mis 20, queremos hablar de ser mamá a los 20. Algo que tú dijiste me parece muy bonito y es que casi nadie los habla. O sea, cuando subimos estos videos las personas decían, las mamás decían, yo pensé que era la única. ¿Y por qué pasa eso? Porque solamente estamos acostumbrados a ver el lado bonito de la maternidad, que lo es. O sea, la maternidad tiene cosas divinas. Pero tiene muchas aristas también. Entonces, así como tiene lados lindos, tiene lados que no son tan chéveres y tan bonitos. Y creo que nosotras también hicimos parte de esas personas que decían, es que yo pensé que era la única que estaba viviendo esto. Es un dolor que definitivamente hoy tenemos que tocarlo. No solamente abarca los duelos, sino tus cambios físicos, hormonales, mentales. Todo eso es lo que vamos a tocar y tenemos una lista maravillosa para empezar a hablar de ello. ¿Qué te parece si lo hacemos de manera cronológica? Empecemos desde el momento en que ambas nos dimos cuenta que quedamos embarazadas. Story time. Comienza. Porque tú estás más reciente. Yo tuve mi embarazo a los 26 años. Eso sigue siendo parte de los 20. A los 26 años me doy cuenta que quedé embarazada. La verdad no fue planeado, pero fue deseado. Planeado significa que tú mirabas el calendario y decías, ay, estos son mis días fértiles, voy a hacerlo este día. Y así para que todo se diera. En nuestro caso no fue así, fue una sorpresa completa. Y nosotros dos, el papá de mi hija y yo, estábamos muy asustados. Teníamos muchos miedos. Pero yo entré en shock, en shock, porque yo quedé como no sé qué sentir. Yo me hice tres pruebas de embarazo. Y antes, y es que yo... El día, eso fue un domingo. Porque el día anterior a ese fue un fin de semana, un sábado, y yo ya tenía una semana de retraso. Me acuerdo estar en un bar con mis amigos tomando tequila y diciéndoles, yo tengo un retraso. Pero pues no, yo no creo que esté embarazada. Yo no creo que vaya a pasar nada. O sea, tres doritos después, esa mañana, la primera prueba de embarazo, positiva. No, 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 no. La segunda y la tercera. La tercera prueba de embarazo me la hicieron a las 4 y 44 de la mañana. Mensajes divinos de Los Ángeles. Que estaba embarazada y yo le escribí obviamente a Pau, que era la única mamá que conocía, para decirle, amiga, mira, esta fotito. Y se desapareció. O sea, me dijo, amiga, estoy embarazada. Y desapareció. Un domingo, en la tarde. Y yo como loca, tratando de contactarla, pues para saber si estaba bien, si necesitaba algo, si se había enterado sola. Ella desaparecida total. Estaba en shock, estaba en shock. Y me voy a ver con mi amiga, que es la única mamá como que conozco cercana, a decirle. Y ella obviamente me vendió su maternidad desde su punto de vista. Pero ella todo lo que me decía, yo le sacaba una cosa positiva. Ella me decía, es que vas a necesitar comprarle ropa. Yo se la hago, compro una máquina de coser y le hago la ropa. Y no es porque él estuviera, digamos, vendiendo la maternidad de mala manera, porque igual la decisión que ella quisiera tomar estaba completamente apoyada. Pero traté como de aterrizarla mucho porque literalmente estaba en shock. O sea, era modo alegría la de intensamente. Así, no, que, o sea, estoy súper tranqui. Y yo, marica, te acabas de enterar que vas a ser mamá. O sea, pues, sí, es como cualquier cosa. Y ella súper tranquila. Almorzó con una calma y una serenida. A mí el almuerzo no me pasaba de acá. Y yo le decía, Lu, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No, ella súper tranquila. Sí, no, yo, yo, yo. Estuve tranquila siempre. Porque. Así, estaba así. Así. Y yo, y yo así. Y el papá estaba todo asustado, angustiado. Era como, piénsalo bien, por favor. Pero yo obviamente hablé con mi terapeuta. Y mi terapeuta yo pensando que me iba a hacer la cara que todo el mundo me hacía. Así como sorprendida. Y ella, ok, estás embarazada. Así, con una cara así. Y entonces ya le dije yo, ¿qué hago? Y ella me dijo, bueno, tú ya sabes la respuesta. Así. La respuesta está en tu interior. Literal. Y pues sí, después de como dos semanas yo tomé la decisión de que yo quería continuar con el embarazo. Porque eso es en el fondo lo que yo quería. Yo empecé ahí. Empezamos con temas de la maternidad. Pros y contras. Yo decía, yo ya vivo sola. Yo trabajo desde la casa. Tengo un trabajo. Si yo no trabajara desde la casa, probablemente la respuesta hubiese sido diferente. Porque yo no tengo, en ese momento, en ese momento no tenía una red de apoyo. En ese momento yo no vivía con mis papás. Mis abuelos estaban enfermos. Yo no tenía quien me ayudara con el tema de ser mamá. Pero entonces yo dije, como yo trabajo en la casa, voy a cuidarla y yo puedo hacerlo. Por esa razón fue que yo tomé la decisión de lo hago. Porque si hubiera sido en una circunstancia diferente, en una edad diferente, yo lo hubiera pensado tres mil veces porque yo no sabía nada de mamás. Esa es mi historia. Ahora tu historia. La tuya sí es veintes veintes. Bueno, yo quedé embarazada a los veinte años. Veinte años, o sea, cumplí años en abril y quedé embarazada creo que a finales de agosto o septiembre. Vivía con el papá de mi hija. Mi hija es una niña deseada. Súper deseada porque queríamos ser papás. Pero no estaba planeada para ese momento porque es chistoso, pero pues yo estaba planificando. Estábamos tomando las precauciones necesarias porque hasta ahora estábamos iniciando en nuestra vida laboral. Nuestro perfil profesional y vida laboral estaba iniciando. Entonces sí queríamos ser papás, sí queríamos vivir cosas, pero fue producto de una reconciliación. Entonces nosotros habíamos peleado y habíamos como terminado y luego volvimos. Y luego me enteré que estaba embarazada. En mi caso, en cuanto al tema económico y el tema social y los ambientes familiares y demás. Digamos que yo sí estaba muerta del miedo por mi familia, por la reacción de mi familia. Mi papá pues es militar, entonces digamos que siempre es como ese miedo de Dios mío, me van a matar. Y pues estaba recién saliendo a la vida adulta, o sea, literalmente a los veinte. En mi plano profesional pues yo estaba trabajando, estaba con mi segunda experiencia laboral. Era un trabajo que amaba, me encantaba y me dio muchas oportunidades de vivir mi embarazo tranquila. En el momento en que nos enteramos que íbamos a ser papás, fue como shock. Pero luego de hacerme la prueba de orina, salimos al hospital inmediatamente. Porque pues se suponía que yo estaba planificando. Y en el hospital, pues no, eso fue rapidísimo. Y me dijeron, pero ¿qué vienes a preguntar? Mamá, sí, sí eres mamá. Con nosotros, pero ¿cómo así? Si yo estaba planificando y bueno, chalala, chalala. ¿Pero estabas planificando con pastillas? No, con la T. La de, ay, eso es muy peligroso, ¿no? Pero. O sea, me refiero a peligroso que por qué le puede quedar en tu, yo no sé. Sí, pero no, yo la expulsé. Entonces no, o sea, ella se desarrolló normal. Y ya luego de que pues nos dijeron eso, no, el papá súper feliz. O sea, no, él no se cambiaba por nada en el mundo. Yo sí tuve un montón de reacciones. Yo decía, ¿qué vamos a hacer? Yo pensé en todos los escenarios, pero yo siempre quise tener a mi hija. O sea, nunca pensé como en interrumpir el embarazo ni nada de eso. Si no, siempre quise tenerla. Pero sí se me comenzó a venir todo a la mente de qué vamos a hacer y quién la va a cuidar. Y en dónde vamos a vivir. Yo tuve una amenaza de aborto. Que eso es algo también de lo que no se habla. Y son miedos que pues que nos meten a las mamás primerizas. Dejé de caminar nueve días. O sea, eso fue un tema fuerte. Estuve hospitalizada los nueve días que no caminé. ¿Y qué? Y ya después de eso, pues nada, comenzamos a vivir la etapa. Pero sí, fue un momento de muchas, muchas emociones. O sea, yo no podía creerlo. Era como, no, Dios mío, pero cómo. Solo pensaba mi familia. Solo pensaba la reacción de mi familia. Como que creo que esa... Pues es que tú estabas muy joven. O sea... Pues embarazo adolescente no fue, pero sí fue... Ahora empecemos a hablar de el embarazo. Uf. Todo lo que se viene a continuación con el embarazo. Yo quiero empezar con que yo estaba muy desubicada. Yo no entendía nada. Nada. Y eso es algo de lo que nadie te habla. O sea, tú quedas embarazada y ¿qué haces? O sea, eso de ir al hospital sería lo más lógico. Te quitan el nombre primero que todo. Porque tú ya no eres Lucía, ya no eres Paula. Ahora eres mamá. O mamita. Y el papá de los bebés también pierden el nombre porque ya no son... ¿Cómo se llamen? Sino papita. Mamita y papita. Y ahí eso es un cambio, ¿no? Porque es como... Miércoles. Como que algo de ti vas a hacer... O sea, tu identidad como que se quita y ahora eres mamá. Sí, sí, sí. Lo segundo es que yo entré muy perdida. Yo no sabía a dónde acudir ni qué hacer. Yo no sabía cómo era el tema. Ni siquiera así pedir medicina general. Obstetricia. O sea, ya ni siquiera sabía esos nombres. Que obstetricia. Que ginecobstetricia. No sé nada. Nada, nada. Entonces yo pedí una cita como investigando en internet con una persona particular. Porque no sabía. Y entonces esa persona particular fue la que me dio toda la información. Porque yo le dije, ¿cómo es que yo no sé qué hacer? O sea, yo sé que estoy embarazada y ahora qué. Entonces ella fue la que me dijo, mira, cada tres meses hay que hacerse exámenes de esto, hay que vacunarse, hay que tomar no sé qué. O sea, cuando quedas embarazada, la salud tuya es como supremamente importante para desarrollar bien este futuro ser humano. Entonces es como complicado en el sentido en que tú eres súper importante mientras estás embarazada. Y la importancia eres tú. La comida, no cargues cosas, duerme bien, estas pastillas para que el feto se desarrolle de la mejor manera. O sea, las vitaminas, las ecografías, todo es en función de que tengas una gestación bien. Es muy importante siempre como que la mujer esté sana para que el fruto de su vientre... Para que el embarazo se desarrolle bien. Para que el embarazo se desarrolle bien. Pero ahí empezamos con tú eres importante. Y eso es clave. Porque todo el tiempo están pendientes de ti. Y eso es clave, clave, clave porque en el momento en que ya no estás embarazada... Ahí viene la segunda historia que la vamos a hablar más adelante. Entonces yo primero empiezo con eso. Listo, hay un montón de exámenes y eres la prioridad. Empecemos por ahí. En ese momento todo comienza a girar en torno a ti. Entonces, lo que dice Lu. En mi caso voy a hablar de un tema que pensé que nadie lo vivía. Que era algo que vivía yo sola. Porque en ese momento, mi hija ya tiene ocho años. En ese momento no había personas que hablaran del tema. No se encontraba información tampoco del tema. Las personas llegadas a mí no hablaban del tema. Y es las amenazas de aborto. Ok. Por mi experiencia, yo puedo decir que yo mi embarazo no me lo disfruté como hubiese querido disfrutármelo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenía el temor de que iba a perder a mi hija. Entonces, los cuidados... Si una mujer embarazada tiene cuidados, digamos que normales y un poco especiales en ciertas cosas. Pues ahora imagínate con el temor de que en cualquier momento tú puedes perder a tu hijo o hija. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo me enteré, fuimos al hospital y todo esto. Ya nos dieron como la cita inicial de... ¿Cómo se llama? ¿La de los meses todos los... O sea, obstetricia. Yo ya ni me acuerdo. No, es que yo tampoco. Digamos, sí, la ginecobstetra. Todas las citas de control que tú tienes con tu obstetra. Que hay muchas burlas también a la maternidad. A las mujeres embarazadas porque siempre cargan su carpetica. La carpetica y el juguito. Entonces, claro, como yo... Como mi método de planificación había fallado. Y ese método ocasionaba lo que dice Lu. Supuestamente hay muchas personas que los fetos salen con malformaciones. O no se desarrollan porque es el dispositivo intrauterino. O salen con eso pegado y demás. Pues eso tiene una connotación médica. Y unos cuidados especiales. Y te tienen que hacer unas psicografías y demás. En mi caso, pues yo la había expulsado. Entonces, básicamente, pues ella estaba bien. Pero, por antecedentes que había tenido. Mi embarazo al inicio fue con amenaza de aborto constante. Entonces, lo primero que me dijeron es. No puedes estar subiendo y bajando escaleras. Yo vivía en un sexto piso sin escaleras. Segundo, cuando tenía como nueve semanas de embarazo. Nueve o siete semanas de embarazo. Por el nivel de estrés. Porque lo que les digo. Porque yo me preocupé un montón por la reacción de mi familia. A pesar de que yo vivía con el papá de mi hija. Que teníamos una relación de años. Tenía mucho miedo. Y el estrés ocasionó que. No sé, ya no me acuerdo cómo se le llama eso. Pero cuando tienes niveles muy elevados de estrés. El cerebro es capaz de desconectar cualquier parte de tu cuerpo. Entonces, en mi caso, fueron las piernas. Entonces, yo quedé sin poder caminar. Y eso fue otro drama. Que se le sumó porque. No, debías estar muy asustada. Estaba lidiando con un nivel de estrés muy alto. Y me tuvieron que hospitalizar. Me sacaron de la oficina sin poder caminar. En ambulancia. Llamaron al papá de mi hija. Mejor dicho, eso fue. De todo. Y, pues imagínate. Nadie sabía. Yo no le había contado a nadie. Nosotros huyendo de nuestros papás. Pero, pues, claro. Nuestros papás comenzaron a llamar. Vengan, ¿qué pasan ustedes? ¿Por qué no han venido a la casa? ¿Qué es lo que está pasando? Y, pues, al pasar los días. Ya nos tocó decir. Bueno, el papá de mi hija llamó y dijo. Paula está hospitalizada y tienen que venir. Entonces, llegaron los papás de él. Llegaron mi mamá. Y se enteraron de la noticia. Entonces, imagínate. O sea, el boom. Y yo muerta de miedo. Porque tenía una amenaza de aborto. Aparte, no. O sea, yo tenía muchísimo miedo. Porque yo escuchaba como muchas cosas. Siento que nos metieron mucho terror, ¿sabes? Y siento que por eso. Por ese mismo miedo. No me pude disfrutar mi embarazo igual. Entonces, primero nos asustaron. Diciendo que lo podía perder. Segundo, el papá de mi hija es gemelo. Nos dijeron que podían ser gemelos. Y que había... O sea, no. No. Todo. Todo un caos. El inicio de mi embarazo fue muy, muy fuerte. A mi medida. Yo vomitaba todas las noches. Que eso es otra cosa de las que... Bueno, sí. Todo el mundo habla de los síntomas. Pero... Ay, cuando uno lo vive. Es como... Yo... Es que... Amiga... O sea, yo tengo que ser muy honesta. Y es que... Yo ya estaba más grande. Y aunque todo esto era desconocimiento también para mí. La primera vez que yo me metí fue como... ¡Woohoo! Esto es estar embarazada. En cambio, yo no. O sea, yo no. ¿Por qué? ¡Woohoo! Voy a... Voy a confi... Voy a... Voy a hacer una confesión aquí. Y a las mamás que estén pasando por esto. Cuentan conmigo y las apoyo un montón. Y es que a mí me dijeron como... A mí no me dio tan duro el embarazo. A mí no me pasaba esto. A mí no me dolía. Yo... ¡Marica! ¡Pues qué chévere! ¡Eso le importe! Miren, yo vomité desde el día que me enteré hasta el día que la tuve. Todo mi embarazo vomitaba sagradamente. Además que hay un montón de mitos, ¿no? Yo no sé por qué decir psicológico. ¿Qué diablo? No sé si hay psicólogas acá. Por favor, cuéntenos por qué sucede eso. Pero en mi caso yo vomitaba todas las noches. Y los tres primeros meses le cogí demasiado fastidio al papá de mi hija. Yo no lo toleraba. Era como, me quiero separar. Yo no quiero estar contigo. Por favor, comenta. Comenta si tú... ¿Qué síntomas tuviste tú? Y si tú fuiste del team nosotras que odiamos. Que le cogió el fastidio a los papás de los niños. Somos team que cogió fastidio a los papás. Terrible. O sea, él dormía como en la esquinita de la cama. Y yo no podía con él. Porque, no sé por qué. Voy a decir, si hay alguien que no lo explique, por favor, déjenelo saber. Cuando él llegaba a trabajar en la noche, inmediatamente yo comenzaba a vomitar. O sea, todo el día súper bien. No puedo creerlo. Pero en la noche comenzaba a vomitar y comenzaba a vomitar y no lo toleraba. O sea, lo olía y no era que él era mal ni nada. Eso cero. Pero el dolor de él, hermano. Pero el sentirlo cerca de mí. O sea, no. Me encanta, o sea, me encanta saber que a ti te pasó lo mismo que haces. Horrible. Y encima me regañaban. Pero, pero, ¿por qué? Y yo no entendía. O sea, acá viene el tema de las hormonas. Yo creo que tú sí fuiste un poquito más consciente del tema de las hormonas. ¿Qué? Si yo le terminé. No, no, no. Que tú fuiste consciente de lo que sucedía con las hormonas. ¿Qué podían haber? ¿Qué podías? No, yo no sabía. Por eso le terminé. Si yo hubiera sabido que eran las hormonas, yo no le terminó. ¿Pero si yo te lo dije? Tú me lo dijiste. Yo no creía. Yo no le creía a nadie. Tú me lo dijiste y también Laura, la novia de Eca. Y yo no les creía. Yo no les creía. Bueno, yo creí que tú eras más racional en el tema de, ay, estas hormonas son... Bueno. Ojalá, ojalá. Yo no sabía que... Ojalá. No, no, espérate. No, no. No, 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 no. No, no, no. O sea, es que iba a decir, ¿cómo hay? Ojalá la lucida del pasado se hubiera... No, no. Basta. No. Por eso le dije, no, 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 no. Las cosas como pasaron, pasaron porque tenían que pasar de esa manera y así sucedieron. Bueno, si nosotros terminamos por las culpas de las hormonas o lo que sea, así tenía que ser. Pero la verdad es que yo no sabía que eran las hormonas. Porque literalmente llegué al cuarto mes y ya otra vez estaba bien. Con el amor a flor de piel. Sí, a mí me pasó igual. Pero digamos, a lo que voy yo es que a mí no me dijeron que... Y yo no lo sabía, tampoco lo investigué, ni los médicos me lo dijeron. Literalmente el embarazo y el postparto es un cóctel de hormonas muy fuerte. O sea... Pero empecemos con el embarazo. Con el embarazo. El embarazo es donde empiezan a llegar los sabores del cóctel. Entonces, exacto. Primero, le cogí fastidio al hombre. Entonces, yo, Dios mío, no lo puedo tener cerca, no lo aguanto, no lo tolero. ¿Para qué? Pero pues el man se portó súper bien en ese momento y como que... No sé, como que... También le sirve a... Y lo segundo... Vuelvo a lo mismo, por favor. Si alguien sabe por qué sucede esto, cuéntenos. Al man le comenzaron a dar los síntomas. Ah, eso también pasa. Entonces, el man se desmayó, vomitaba, le salieron pecas en la cara, tenía antojos. Y cuando todo eso pasó, yo ya estaba... Yo como que mis hormonas otra vez ya se habían normalizado. Y bueno, así comenzó a transcurrir mi embarazo. Ok. A mí... Es que yo, por dos. Por dos, o sea, yo también vomitaba. Pero la diferencia, claro, es como... Aquí tenemos las dos caras de la moneda. A cuando eres más joven y estás más asustada también por un riesgo de perder el embarazo. A cuando ya estás más grande y como que tú te sientes tranquila. Yo me sentía tranquila. La única condición ahí es que yo era... Las hormonas a mí me hacían ser demasiado impulsiva. E imprudente. Entonces yo cometía muchas... O sea, yo decía cosas muy locas y me peleaba todo el tiempo. Y para mí todo el mundo estaba atacándome. Y lo que me hacías era el triple de lo que me hacías. Y la felicidad era el triple de la felicidad. Entonces esa fue como mis sensaciones de las hormonas. Pero tú no eres consciente muchas veces de eso. O sea, ojalá uno pudiera decir como... Uy... Es que es por eso... Es que estoy hormonal. Estoy hormonal. O sea, uno no es consciente porque uno lo siente tan real. Sí, uno como que... O sea, sí es como una sensación tan natural, tan real. Natural, natural. Y uno dice... Uno ni siquiera entiende. O sea, acá... Y perdóname, ¿por qué necesito decir esto? Porque me acaba de llegar un recuerdo a la mente. Yo siento que también el tema de la empatía con los médicos. Que tú vas a contar tu historia, pero yo quiero decir algo. Entonces, a mí me dijeron que de la manera más cruda y fría, como tú eres mamá primeriza, entonces es normal que puedas perder el bebé. Ay, no... Porque eso le pasa a muchas. Y para mí eso fue... O sea, ustedes no se imaginan el terror que esa frase causó en mí. Oigan, es importante que aunque yo sea una persona, y creo que tú también estamos a favor del aborto, no estamos a favor de cuando es algo deseado. O sea, nosotros estamos a favor de cuando tú no quieres ser mamá, porque definitivamente va a cambiar un montón de aspectos en tu vida, pero cuando es deseado, cuando uno realmente quiere llevar a cabo, eso es muy doloroso. Y que te digan como... Y literalmente te lo hablan desde una manera tan fría y tan cruel, como... Pues puedes perderlo porque estás en los primeros tres meses y eso es lo más común y a la mayoría de parejas les pasa eso. Cuando, por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestra hija era nuestra mayor ilusión porque nosotros siempre queríamos que hicimos ser papás. Y que te digan eso es como miércoles, ¿qué debo hacer con tal de que esto no suceda? O sea, yo dejé de utilizar tacones desde el mes dos de embarazo con tal de no... O sea, yo hice un montón de cosas con tal de que mi bebé no se perdiera. No, muy difícil. Entonces, pilas con eso. O sea, hay que... Y siento que eso... Si algún médico o doctora nos está viendo y puede... O esto llega a los oídos de alguna persona, del personal de la salud, pilas con eso. Porque pues para ustedes puede que sea una persona, un paciente más, pero están hablando del bebé de uno y de su vida. O sea, hay que ser más empáticos. En las de 30 vamos a hacer un capítulo especial hablando con una ginecóloga sobre violencia obstétrica. Porque creo que ese es un tema que a ustedes también les gusta mucho y les interesa. Y como tú lo dijiste al principio, vamos a visibilizar. La idea es visibilizar para que esto no se siga repitiendo. Ahora vamos a empezar a hablar con cambios físicos durante el embarazo. El primero, hormonal. No lo vemos, ¿sabes? No lo vemos, pero lo sentimos. Y lo sentimos bien profundo. Pero es lo que sí empieza a verse. En los comentarios también nos escribían bastante ver cómo partes de mí se oscurecian. O sea, las boobies. Los pezoncitos de las boobies empiezan a oscurecer. Todo se empieza a oscurecer. Y no es algo... O sea, no es... A ver. No es algo... Estoy muy tierno. Lo que choca es como antes no estaba así y después estaba así. No es... Es un duele del que tampoco se habla. Es que lo que quiero decir es como... No es que esté mal que se oscurece y no nos gusta ver eso. Lo que está mal es como antes no era así. Puede incluso hasta blanquearse. Pero sí, pero es como... Es aterrador ver cómo... Cómo cambia el cuerpo. Cómo los pezones... Toda tu vida te has visto de una manera y ver esos cambios tan fuertes en tu cuerpo es comenzar a aceptar que literalmente estás pasando ya por un... O sea, no lo sé. Yo lo digo también porque muchas mamás pueden creer que eso va a ser así siempre. No. Ya tenemos las tetas bien. Imagínate el terror que debe sentir una persona que no tiene la información y decir miércoles es que se me oscureció todo y todo me va a quedar así. O me creció, se me chiquitó, me salieron estrías, lo que sea de todos los cambios que vamos a hablar. Pero una persona que no tenga la información eso es un cambio aterrador para uno porque tú llevas viéndote y conociéndote toda tu vida y comenzar a pasar por esos cambios es algo muy fuerte. Sí, no es fácil de asimilar, no es fácil de llevar. Afortunadamente también el cuerpo es muy sagrado y lo va haciendo como paulatinamente. Sí, no es que todos los cambios te lleguen de un momento. No, no te llega de una. Pero el que sí te llega de una, ya lo hablaremos, es el tema del posparto. O sea, eso sí es un impacto de una. Eso es como si fuera un baldado de agua fría que te cayó de la nada. Y eso es algo que ahorita vamos a hablar. Pero en el tema de los cambios físicos a mí me asombraba mucho ver eso como guau, o sea, el pezón creció, se oscureció, las tetas empezaron a crecerse así gigante, empezaron a veces a doler y me impresionaba mucho también. Ah, no, no me impresionaba, pero habían cositas que también me gustaban. O sea, a mí me emocionaban muchas cosas. Cuando me empezó a salir leche de los pezones, yo, ¡ah, qué emoción! Se notó que fuiste mamá. Mamá, o sea, después de los 25, sí, a mí me dio terror. ¿Qué es esto? Yo estaba muy emocionada por ver tantas cosas. O sea, a mí me emocionaba como guau. El experimentar ciertas cosas de los cambios de tu cuerpo también son muy bonitos. Y aquí hablo de un duelo y es que obviamente ya les conté que por las hormonas y lo que sea yo le terminé al papá de mi hija, entonces yo ahí ya no tuve esa red de apoyo. Pero curiosamente llegaron otras redes de apoyo. Llegó mi amiga Pau, mis papás estuvieron tan pendientes de mí y creo que no lo hablamos y lo hablaremos en otro momento, pero así rápidamente digo. Cuando yo les conté a mi papá la reacción de ellos, mi papá lloró. Y mi mamá, pero lloró de felicidad. Y mi mamá fue, mi mamá la primera palabra que dijo fue, se tiró la vida. Y yo le dije, ¿Qué? Mamá, ya tengo 26. Y ella, ay no, ya casi llegan los 30. O sea, para mi mamá fue como, como que todavía me veía pequeña, pero ya después fue como, ah no, ya está grande, ya, ya, porque ya se vio reflejada en ella. Porque ella fue mamá a los 19. O sea, ella quedó embarazada a los 19, entonces un año antes y que ella con su primer novio y ella no la dejaban salir de la casa. La situación fue muy distinta. Pero entonces, ellos se empezaron a acercar mucho más a mí. Entonces empezaron a estar más pendientes y yo con ellos era con los que yo podía hablar y celebrar estas cosas porque yo ya ahí no tenía el apoyo del papá. El papá y yo ya estábamos distanciados, yo sé, en gran parte por mí, pero, pero también porque yo le decía como, ay me gustaría tomarle estas fotos de bebé. O sea, como que yo ya veía como esas cosas y él todavía apenas estaba asimilándola. Sí, asimilando la noticia. Y eso también es duro porque yo ya lo estoy como procesando de manera diferente. Es como, ay quiero estas fotos y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y él hasta ahora era como, voy a ser papá. No, en mi caso sí, no, el papá de mi hija se vivió todo, mi embarazo conmigo, se disfrutó todo, mi embarazo conmigo, se tuvo que aguantar todos mis cambios conmigo, pero pues él sí lo tomó, o sea, fue como muy rápido y más por la situación médica que tuvimos. Entonces él sí fue como, o bueno, habría que preguntarle qué pensó él, pero él todo el tiempo sí estuvo como ahí de, hay que estar bien, procuremos tomar todos los cuidados necesarios, ya era extremadamente cuidadoso con todo, con todo el tema para que no pasara nada, nada, que esa es otra cuestión que viene en el embarazo. Entonces, bueno, vamos a hablar de los cambios físicos porque estábamos hablando de eso. ¿Qué cambios tuviste tú así que tú dijeras me impresionó? ya los conté, pero es que se me ocurrió otra cosa que quiero decir son dos. Número uno, las barrigas de embarazada son demasiado aprobadas en la sociedad, o sea, tú puedes salir a la calle con tu súper barriga embarazada, pero una barriga de gordura, esas no son aprobadas. Y la segunda es que tienes una súper barriga embarazada y no hay consentimiento de la gente. Todo el mundo te quiere tocar la barriga y es incomodísimo. A mí no me molestaba. A mí me molestaba mucho. Bueno, si era gente que no conocía, si era como... Exacto, exacto. Una cosa eres tú, como, ay, que le vayan a hablar. Yo le hablaba a Victoria, a la bebé de Lucía, desde que tenía ocho horas de concebida. Sí, o sea, es diferente. O sea, toda la vida, sí, pero que... gente desconocida. Basta. Porque no te parece que embarazada tú sientes más energías. Sí. Entonces, claro, uno siente como energías mal vibrosas y te querían tocar la barriga y era como incómodo. Y entonces, aprender a poner límites y decir, no me toques mi barriga, pero uno no quiere ser grosero. No, yo nunca lo hice. No tuve la necesidad, pero sí, como que cuando veía que me iban a poner la mano me volteaba o me corría. Igual, esto es otra cosa. ¿A ti te salió barriga rápido? ¿Cómo al quinto mes? Bueno, a mí no. O sea, a mí se me demoró casi hasta los siete meses para explotar. ¿Qué cambios vi yo en mi cuerpo que me hicieron alto impacto? La barriga. Porque pues lo que les digo, el primer... Yo... Esto debe haber alguien que lo explique. Yo no sé por qué, pero yo me volví muy caderona. Yo no tenía estómago, sino la cadera. ¿Cómo así? Pues obvio, porque por ahí sale el... No, 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 sí, pero es que dicen que son mitos. Ah. Dicen que sí, son caderonas, son niñas y que sí la barriga es puntuda, es niño. Ah, ya entendí. A eso me refiero. Entonces, yo estaba muy caderona, pero yo no tenía estómago. O sea, estaba era... Me había ensanchado, por decirlo así. Y para mí, el tema de la ropa fue un cambio duro, porque comenzarme a poner la ropa y decir, porque no me entra, porque no tengo estómago, pero sí tenía cadera, fue... No me gustó. O sea, es verdad. Porque yo sí soñaba con mi barriguita y... Ay, tan linda. Y bueno, todo lo que le venden a uno románticamente de la maternidad, pero yo no tenía estómago, sino cadera, entonces yo, miércoles. Lo segundo, a mí me dio mucho, como muchos cólicos bajitos en el inicio y se suponía que es porque era madre primeriza y era madre joven, entonces, como era mi primer bebé, el útero estaba como muy pequeño, entonces a medida que iba creciendo, pues eso genera mucho dolor. Entonces, el sentir como ese dolorcito constante en mi cuerpo, tampoco me gustó. Y el tercero, que fue en el último trimestre de mi embarazo, fue exactamente esa línea que le sale a uno, la línea alba. La línea de la vida. La línea esa que le sale a uno acá. mis bubis, las amé cuando se pusieron enormes, yo no sé, me encantaba vermelas, me parecía hermoso, pero esa línea acá, terrible para mí, o sea, fue, no, no me gustó. Y los días antes de tener a mi hija, como unos ocho días antes, las piernas se me oscurecieron. Como lo que te sale en la línea de acá, de ese tono, así, la parte, toda esta parte de las piernas. Para mí hizo fe horrible. Ah, y otra cosa. Otra cosa, el tener que utilizar pantalones de embarazada. ¡Horrible! Ese pantalón que le llega a uno, exacto. ¡Dios mío! Esa vaina que uno le coge y se la pone hasta aquí para tenerse la barriga, porque claro, pues no tuve barriga en los primeros cinco meses, sino el último, ya la última parte del embarazo. y las piernas, obviamente ya, el jean comienza a apretarte y pues por lo mismo, porque fueron extremadamente cuidadosos conmigo en mi embarazo y todo el tiempo me estaban ejerciendo presión de no hacer nada para no afectar a la niña. Entonces, claro, el apretarme o el apretarle el estómago o cualquier cosa, me tocó ponerme esos pantalones. Yo tenía veinte años y me ponía un pantalón. ¡Oh, linda! Mi flower, mi fashion, mi estilo. ¡Qué superficiales! Nos escuchamos, pero es duro. Pero es que... Es muy duro, porque tú estás... O sea, es que tenía veinte y para ti era súper importante otras cosas. Imagínate, acabo ya quemar a alguien. Imagínate que... Imagínate que... A mí, pues hay ropa embarazada que me parece muy bonita. Ajá. Pero hay otra ropa embarazada que no me gusta. Si no me gustaba la ropa... Yo me ponía, por ejemplo, camisas grandes o... O sea, yo ropa embarazada pocas veces utilicé. Pero... Volvemos al tema de la validación. Un día, el papá de mi hija me dijo... Ay, mi hija tuvo varios baby showers. Entonces, me dijo como... Ay, para uno de los baby showers deberías ponerte un... un overón. ¿Qué pasó? Yo me puse el overón yo creyendo que me va a ver súper tierna. y me puse el overón y salí y el hermano del marica me miró y me dijo... se ve horrible y yo... ¡Qué tiro! Yo me puse a llorar y me puse a su perro. Oye, eso no se le dice a una mujer embarazada. Aparte que ya estamos diciéndolo de las oruponas. Exacto, pero pues el man... O sea, mi... Bueno, el papá de mi hija es gemelo y... Y tu ex cuñado. Mi ex cuñado. Y pues, era un parcero mío de toda la vida porque pues lo que yo les he contado en videos anteriores, él y yo pues estábamos desde muy chiquitos entonces no era como un tipo de que si no era un amigo, pero entonces el man sin filtro ni nada mejor. Se ve horrible y yo... Y yo me metí en la habitación y me senté y me puse a llorar y le decía al papá de mi hija no voy a... Oye, al baby shower ahí armado y todo. No voy a salir, yo no me quiero vestir, yo no me quiero... O sea, yo... Él me dijo que yo estaba fea y eso obviamente lo que dijo Lucía es muy cierto. Si a ti te dicen fea, tú lo ves cuatro veces o cuatro veces peor de cómo lo puedes tomar estando en un estado normal, con tus hormonas reguladas. Pero eso se siente real. Yo me sentí terrible y lloraba y súper brava y este es mucho... Ay, no es que... No. ¿Y qué pasó? Y el caso fue que ¿qué hice? Pues me quité el overol y me puse ropa con la que me sentía cómoda, con la que me sentía preciosa y pues me lo disfruté, me disfruté el baby shower, pero o sea, para mí eso fue primero porque ya estaba a punto de tener la niña entonces ya sí tenía estómago, ya tenía barriga, pero a mí eso me afectó mucho porque yo dije estoy deforme, o sea, yo me sentía terrible, me sentí muy, 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 muy terrible y yo veo las fotos y llego marica. Estabas bien, pero... Estaba normal, estaba normal con barrigo. En otro capítulo hablaremos de la dismorfia corporal, claro que sí. Nos reímos ya, pero lo importante de esto es, de verdad, hay que ser muy cuidadosos con lo que les decimos a las mujeres que están transitando un embarazo, o sea, hay que tener empatía, hay que saber, y si no lo saben se los voy a decir aquí, regaño, sean empáticos con las mujeres embarazadas, o sea, no estoy diciendo que estén enfermas, ni que mejor dicho, pero están transitando por un cambio, están teniendo cambios hormonales y las hormonas, como lo dijo Lu, uno siente como si estuviera normal y hace y dice cosas y siente cosas el doble o el triple de como lo puedes tomar tú en tu estado normal. Entonces, por favor, seamos empáticos y más amorosos con lo que le decimos a las mujeres que están transitando un embarazo. Gracias. Amén. Terminamos como nuestra fase de embarazo que, sabes, yo no había pensado, no, sí la había pensado pero no me acordaba de todas esas cosas que tú estás diciendo, o sea, a mí también me dieron unos cambios duros, a mí se me hinchaban los pies, entonces, al final, ¿cierto? Desde el cuarto mes, yo tenía, desde el cuarto mes yo tenía retención, yo no sé si era retención de líquidos, creo que sí, pero los pies a mí se me inflamaban un montón, entonces, yo tenía que utilizar los mismos zapatos siempre porque ya no me cabían otros y tenía que utilizar medias de compresión casi todo el embarazo y aparte, a mí la barriga me pesaba demasiado y entonces aquí abajo hay como unos tendoncitos, yo no sé, y yo tenía que utilizar una faja que me ayudara a alzar la barriga, no me acordaba de todas esas cosas que me pasaban también. Sí, a mí, pues a mí lo de la faja no fue tanto porque fuera grande, porque lo que te digo ya fue al final que se hizo grande, sino por el tema de que los tendones se comienzan a abrir, eso duele muchísimo, duele mucho cuando estás caminando, no puedes caminar y lo que más odiaba de, dos cosas que odiaba muchísimo, estaba embarazada en el último trimestre, que son ya los meses para el final ir al baño todo el tiempo. A mí me daba tanta rabia, o sea, cuando tú vives tu vida normal y estás durmiendo, de pronto vas una vez al baño en la madrugada y eso, yo iba muchas veces y yo estaba muy brava porque siempre tenía que dormir mal, eso a mí me molestaba mucho. Eso también me molestaba al final del embarazo. Primero, que mi, bueno, mi bebé me ahogaba porque yo ya básicamente tenía que dormir sentada porque si dormía muy acostada, se me metían las costillas y me faltaba la respiración. Dos, yo no sé, pero los bebés como que se ponen más activos en las noches, entonces mi hija comenzaba y vuelvo, no sé por qué, pero el papá le hablaba y ella comenzaba, mejor dicho, la rumba completa y pues era dentro de mí, entonces obviamente si se movía mucho, me golpeaba, eso me dolía mucho. El baño de ir al baño todo el tiempo me daba mal genio porque yo le sobrevivo a usted como sea, pero déjeme dormir. Durmiendo. Así sea, dos, tres horas bien dormidas y yo me levanto, pero estar toda la noche trasnochando me daba mal. Me daba hacer chichi, daba una rabia, yo era como muy con rabia, yo decía, me ha dado mucha rabia tener que despertarme para hacer chichi. Y lo otro, lo último que a mí me pareció feo del último trimestre de embarazo fue el cuerpo como tal, o sea, el peso del cuerpo, el peso de la barriga, el dolor de la espalda, las contracciones falsas, yo no sé si a ti te dieron, pero esas contracciones eran horribles, lo que yo les dije, yo vomité todo mi embarazo, entonces esa vomitadera ya con semejante barriga que tú no te ves ni siquiera los pies, tener que vomitar. Se me había olvidado eso, es una barriga tan grande que tú no te puedes depilar tu zona, ven y tus piernas, uy, a mí se me olvidaba eso. con mejor dicho, espejo o ayuda o lo que sea. Oye, y la cosa que también iba a decir que odiaba muchísimo, ay, las agrieras, la acidez. ¡Ay, sí! ¡No! Bueno, mirar el vómito, estar vomitando todo el tiempo me parecía terrible. No, yo odiaba eso, yo tenía que andar con Gaby con todo el tiempo y sobre todo en las noches cuando más te dabas así de estremendo, yo era como no aguanto más, no lo aguanto, no lo aguanto. Era lo peor. Pero, pero, todo eso siempre lo soportamos, lo aguantamos, lo, lo, lo transitábamos porque deseábamos mucho ser mamás. Porque también hemos visto otros comentarios, sí, te hablo a ti la que escribiste eso, ¿ah? ¿Quién las manda a ser mamás? O sea, me parece una estupidez ese comentario, ¿sí? O sea, si vivimos lo que queremos vivir, si queremos ser mamás, obviamente vamos a transitar todo lo que conlleve ser mamás, pero eso no significa que tengamos que aceptarlo ni que nos tenga que gustar. Es así de sencillo. ¿Queremos ser mamás? Sí, sabemos que eso trae cambios, muchos sabíamos, muchos sabíamos que teníamos cambios, sí, otros cambios no los sabíamos, o sea, no teníamos ni idea de que esas cosas iban a pasar, sin embargo, las pasamos porque queríamos ser mamás, pero eso no tiene nada que ver con, entonces, si quieren ser mamás se tienen que aguantar todo y no se quejen de malas, si nos duele, nos quejamos y ya. Y hay que hablarlo y visibilizarlo y decirlo, no te sientas culpable. Sí, si te duele, y si tu embarazo es diferente, si la otra nunca vomita en todo su embarazo, perfecto, si tú vomitaste en todo su embarazo, válido, si a la otra no le dolió nada en todo su embarazo, perfecto, si a ti te dolió, válido. Válido, valídate siempre. Y al final, ¿sabes qué? Las mujeres siempre terminamos perdiendo, siempre, nunca, nunca vas a ser una mamá perfecta y nunca vas a ser una mujer perfecta. Si decides no continuar con tu embarazo, juzgada. Si decides continuar con tu embarazo y no quieres ser mamá y lo quieres dar en adopción, juzgada. Si tú quieres seguir con tu embarazo y te quedas con el papá de tu hija, pero decides quedarte en casa, juzgada por quedarte en casa. Si decirte a trabajar, juzgada por irte a trabajar. Si no tienes al papá de tus hijos, juzgada al triple. Entonces la mujer al final siempre termina perdiendo. Así que transita siempre a tu vida con tus propias vivencias y si te duele, válídalo y si te molesta, válídalo. Exacto. Gracias. Me encanta. Atentamente la administración. Qué tal. Sí. Bien, ahora sí, ya les contamos toda la cronología. Obviamente, esta historia es más larga porque hay muchas cosas de las que ya ni nos acordamos, pero eso son como las cosas a grandes rasgos que trae la maternidad en el embarazo. Y en la cronología llegamos al día cero, al día del nacimiento, al parto. Chan, chan, chan. Bueno, yo no tengo mucho que contar. Yo vamos a los dije también como en un video anterior, digamos que yo lo planeé un montón. Toda la vida, de verdad, el universo siempre te pone las personas que tienen que estar en tu vida, en tu camino. Entonces, una persona que trabajaba conmigo tiene una hermana que es ginecobstetra, entonces imagínate esa bendición. Oye, estás embarazada, mi hermana te puede ayudar con todo el proceso. ¿Qué es esta maravilla? Hice todos los trámites porque Pau me dijo paga prepagada. Hice todos los trámites para pagar prepagada, me cambié de EPS para poder estar con esa ginecobstetra y ella estaba pendiente de mí 100%. Entonces, como que con ella todo era muy chévere porque yo me sentía confiada porque yo era de las personas que creía ay no, yo no quiero parto natural, eso debe doler mucho, a mí háganme una cesárea. Porque uno, uno en su ignorancia dice esas cosas, ¿sí? Y la verdad es que la ginecobstetra me dijo mira, las cesáreas solamente deberían hacerse por casos de emergencias, no como que tú lo pides. Y hay muchos doctores, muchos ginecólogos, muchos ginecobstetras que hacen cesáreas porque sí, sin razón. y eso no es tan beneficioso para la mujer a menos que sea una cesárea de emergencia que es lo que va a contar Pau. Entonces por eso aquí tenemos las dos caras de la moneda siempre, las dos opiniones, dos versiones. Pau tuvo, ya lo contará, un parto por cesárea y yo tuve un parto vaginal. Pero la mía fue por ejemplo inducción al parto. O sea, la mía no fue como en las telenovelas que tú estás durmiendo y empiezas a sentir contracciones y corra para el hospital. Yo nunca tuve contracciones. Sí tuve esas contracciones falsas pero eran como como pequeños calambritos y ya. Pero yo era como súper frustrada. Era como llegó la semana 39 y nada, no pasa nada. ¿Qué está pasando conmigo? Acá quiero hacer un paréntesis. De esto tampoco se habla. Y cuéntenme si a ustedes les pasó el estrés que le da a uno en las últimas semanas. Primero porque tú ya estás cansada. Ya estás cansada. Segundo, ya no puedes dormir. Tercero, la ansiedad de conocer a tu bebé. Cuarto, la presión del círculo que te rodea de cuándo van a ser. O sea, como que todo el tiempo pues por lo que dice Lucía. O sea, en ese momento tú eres como el centro. Siente atención. Ah, sí. Ahorita empezamos otra vez a hablar de ese tema. Exacto. Todo eso se va acumulando. El tema con tu pareja. Todo, todo, todo. Porque pues claro, digamos, las que tengan y transiten su embarazo con pareja pues las parejas también ejercen cierta presión invisible por decirlo así porque ellos también quieren conocer su bebé quieren ya salir como a probar la paternidad y demás porque tú eres mamá en el momento encuentran que esa prueba sale positivo y ellos básicamente se convierten en papás cuando ya les dan el bebé. No debería ser así pero la mayoría de veces ocurre así. Igual, opino exactamente lo mismo. Recuerdo que el papá me cogía como la barriguita y sentía como esas pataditas pero todavía no no hacía esa conexión y muchos papás afirman lo que estoy diciendo y es que los papás llegan a tener esa conexión con los bebés con tiempo, ¿sabes? Puede ser que a los seis meses ya tienen una conexión profunda, puede ser que al año, puede ser que a los dos años, pero las mamás la mayoría de veces desde el momento cero porque lo estuvimos cargando y sentimos todo y le hablábamos y lo sentíamos y hasta sentíamos como que nos comunicábamos de una u otra manera entonces la conexión es muy distinta a la que tienen los papás. 100%. Entonces, claro, ahí quería hacer ese paréntesis ya esas últimas semanas que es lo que dice el UD de ya llegó a la semana 39 esa presión, uff, ese cansancio además porque le dicen a uno aprovecha y duerma todo lo que pueda ¿cómo vas a dormir? ¿con una barriga así? o sea, ya es imposible ya, gracias quería decirlo es que eso que tú dices uno no puede dormir de maneras cómodas uno no puede dormir que no te duermas del lado izquierdo porque la vena de no sé qué que no puedes dormir acostada porque el bebé te está dando y menos boca abajo o sea, lo primero que yo hice cuando tuve a mi hija fue como dormir boca abajo pero bueno entonces me hicieron una inducción al parto eso significa que se programó una fecha para el parto yo estaba asustada pues porque ya después de hablar con la ginecóloga y todo eso ya me dijo como la idea es que sea por parto vaginal porque tiene beneficios también para el feto cuando sale por esos conductos también como que se llenan de unas vainas que son buenas para él sí, exacto y también pues es sano para el cuerpo de la mujer porque cuando pasa eso entonces la lactancia empieza a o sea, el cuerpo humano es demasiado sabio entonces como que ya después de hablar con ella me dijo ay, oiga, sí el parto vaginal entonces y como yo no tenía contracciones pues a mí me tuvieron que generar las contracciones entonces resulta que a mí me pusieron una inyección que se llama la oxitocina y esa oxitocina lo que hacía era generarme contracciones, contracciones para que yo empezara a dilatar y a dilatar y a dilatar yo dilaté lo que tenía que hacer y ya la contracción como sexta yo dije ya no aguanto más la contracción se llama así no, la dilatación número 6 la dilatación número 6 dije no aguanto más pónganme epidural entonces me pusieron aquí en la columna te ponen como una especie de anestesia que es la epidural yo la pasé bien en el parto porque yo estaba súper asustada y estresada pero para mí era como qué chévere tener un hijo por parto vaginal sin los dolores porque como estás anestesiada pero también es como un susto de que tú ni siquiera sientes las piernas a mí me tenían que levantar las piernas y todo eso tuve a Victoria y lo primero que hicieron como ya se había hablado de partos humanizados y demás como todos los partos deberían ser me la pusieron en el pecho y ahí mismo yo me puse a llorar de la felicidad como por fin lo logramos y yo la besaba y le decía lo logramos o sea para mí fue como un momento supremamente especial a pesar de que hubiese pasado de esa manera y creo que ningún parto o bueno muy pocos partos son completamente como tú los esperas o como tú crees que va a pasar y ahora sí eso fue lo que me pasó a mí afortunadamente pues lo que dijo Pau o sea mi parto fue demasiado privilegiado a veces uno se siente como mal o sea yo me siento mal de que hubiese sido así porque yo escucho a muchas amigas a los que los partos de ellas no fueron así y uno dice como ay lo siento mucho de verdad porque tener la otra cara de lo que debió ser pues se siente también agradable tener ese apoyo del papá de la ginecóloga de que nadie te hubiese maltratado que te hubiera dicho cosas feas y por eso tenemos que hablar de la violencia obstétrica pero bueno más adelante así fue mi parto no Pau ya lo habló en el anterior capítulo no basta vamos a hacerlo de una manera agradable no valídate es que esto es algo muy privado es difícil es difícil yo tenía la expectativa de tener un parto como el de Lu entonces yo quería que el papá de mi hija estuviera ahí que me acompañara obviamente nunca había tenido un hijo en mi vida entonces no sabía nada de lo que se venía lo que yo les conté durante todo mi embarazo pues siempre estuvo el miedo de perder la bebé entonces básicamente pues que yo me lo haya sí gozado y disfrutado no entonces dije bueno pues no me disfruté el embarazo pues el parto va a ser diferente yo yo no sé por qué pero los últimos el último mes yo me puse a ver partos ¿cómo se llama este canal? bueno un canal bueno un canal que dan partos entonces yo me puse a ver y como diferentes escenarios entonces le duele no le duele y el tema de que el papá estuviera que los médicos la apoyaran y chalala chalala yo lo tuve con la medicina normal o sea pos yo no y eso sí fue creo que ignorancia mía o desconocimiento yo pensé que en cuestión de partos iban a ser igual o sea que no iban a haber privilegios sino que iban a ser igual y me habían asignado para un hospital yo tuve a mi hija en la semana 38.8 o sea iba a entrar a la semana 39 y la tuve básicamente porque esos últimos días comencé a estar con muchos dolores de cabeza y mucho dolor bajito todo el tiempo entonces me mandaron a caminar el día antes de tener a mi hija nos fuimos con el papá a caminar le dimos yo no sé cuántas vueltas al Simón Bolívar caminando y caminando y caminando y caminando de hecho hay una foto de esa de ese día antes y yo me veo y realmente me da mucha tristeza porque mi cara estaba terrible o sea yo estaba reteniendo líquidos entonces yo soy ojerosa por herencia genéticamente soy ojerosa entonces cuando estoy enferma o estoy mal las ojeras se me marcan más como estaba reteniendo líquidos pues claro la cara se me inflamó y las ojeras se me hundieron o sea yo tenía los ojos hundidos que eso es otra vaina que pues a mi realmente si me afectó muchísimo y comencé a caminar y a caminar pues se supone que el caminar ayuda a a generar a generar contracciones y que el parto comience a activarse a la fase activa del parto que ya va miren yo tenía esa pelota grandísima donde uno se sentaba y se movía hice de todo en mi embarazo para que el parto fuera activo tuviera un parto una fase de parto activa y ese día llegamos y como habíamos estado tanto en el hospital ya el papá de mi hija estaba como ay no si vamos nos van a volver a devolver y yo le comencé a decir como oiga me está doliendo mucho la cabeza me está doliendo mucho la cabeza y pues eso no es normal en un embarazo porque puedes sufrir eso nos lo dijimos en el embarazo cualquier cosita mínima puede ser señal de alerta un dolor de cabeza un dolor maldito pitos en los oídos comenzar a ver lucecitas hay muchísimas cosas que en tu diario normal es como ah me está pasando esto pero en el embarazo todo cualquier cosita es una señal de alarma entonces nosotros ya teníamos como el plan de contingencia para el día del parto que es lo que nos supuestamente organiza y todo salió al revés o sea todo salió súper diferente porque obviamente me iba a llevar mi mamá me iba a llevar mi familia y él pero todo ese día cambió y fue como me estaba doliendo demasiado la cabeza no me estoy aguantando y el papá de él él nos estaba acompañando y dijo nos vamos ya para el hospital claro como todo fue tan rápido se supone que uno lleva la pañalera al hospital él lo que hizo el papá de mi hija fue montarse conmigo al carro y arrancar para el hospital la maleta que uno mantiene lista para allá para el día del hospital el día del parto nosotros llegamos me tomaron la tensión yo tenía la tensión alta y él creía que lo que iban a hacer era medicarme y volvernos a mandar a la casa entonces no llevo nada la carpetica la famosa carpetica fue lo único que llevamos y y qué y ya ahí el doctor le dijo como bueno ¿dónde está la pañalera? y entonces él se quedó así dijo ¿cómo así? y entonces el doctor le dijo es que el embarazo termina hoy y él ¿qué? y entonces claro pues yo sí me emocioné muchísimo porque dije ay Dios mío ya por fin llegó el momento entonces él salió corriendo por la pañalera me ingresaron me ingresaron a una sala que se llama sala de trabajos de parto donde hay cubículos pero tú estás con muchas más mamás bueno como con 4 o 5 mamás que están en trabajo de parto yo ingresé el 15 de mayo a las 11 de la noche no como a las 10 de la noche al hospital mi hija nació el 16 de mayo a las 9 de la noche o sea casi completo 24 horas en trabajo de parto y para mí eso fue tenaz primero porque al papá de mi hija no lo dejaron entrar segundo porque no me dejaban mover de la cama tercero porque me medicaron un montón y esta parte sí se me hace triste para mi experiencia personal porque hay muchas cosas de mi parto que yo no las recuerdo me pusieron como 3 o 4 bolsas de oxitocina en todo el trabajo de parto rompí fuente a la 1 de la tarde y tuve a mi hija a las 9 de la noche y todo porque querían que fuera parto natural y parto normal dilaté hasta 4 nada más de ahí no pasé ni siquiera podía sentarme en el dolor pero digamos que ahí volvemos al tema de la violencia obstétrica que yo no sabía que existía en ese momento yo no gritaba yo no me quejaba yo solo hacía así y me cogía de las barandas para que las enfermeras no se fueran a poner bravas conmigo porque habían otras mamás que si tenían a sus bebés más rápido y si gritaban mucho o sea no las atendían igual o las ignoraban o le pasaban la cosita y le cerraban el cubículo y para mí eso me dio demasiado miedo aparte de la presión de que ellas entraban después que yo y tenían los bebés súper rápido o sea yo duré ahí un montón y la incertidumbre porque nadie te dice nada nadie me dice nada o sea no llevaba 24 horas también sin comer solo me habían dado un poquito de agua eso es otra cosa yo no tenía celular no tenía nada para poderme comunicar con el papá de mi hija que estaba afuera nada no me daban información de nada entonces me comencé a sentir súper triste y súper mal y súper angustiada y súper sola cuando se suponía que era un momento se suponía que era un momento en el que más iba a estar acompañada y más iba a estar con el papá de mi hija que era la única persona que yo necesitaba en ese momento y a las 8 de la noche ya mi enojo comenzó a estar muy alto y hicieron un cambio de médicos cambio de turno y fue cuando yo le dije al médico si no me hacen la cesárea ya porque es que ya llevaba mucho sin dilatar o sea mucho si no me hacen la cesárea ya o no hacen algo para que pueda tener a mi hija ya yo firmo la salida voluntaria porque estoy retenida porque literalmente me sentí así como si estuviera secuestrada no me dejaban ni siquiera no dejaban ni siquiera que mi papá entrara a verme o a ver si yo estaba bien entonces el médico dijo ya vamos a hacer cambio de turno gracias a Dios llegó una obstetra súper querida y me dijo como mamá vas para cesárea porque la bebé está comenzando a presentar sufrimiento fetal que es el sufrimiento fetal según lo que me enseñaron a mi hija ese día que la niña intenta salir intenta nacer pero como yo no había dilatado pues simplemente lo que hace es chocarse con los huesos y demás y comenzar a que el corazoncito comience a pues a sufrir entonces claro imagínate tú cuidarte todo tu embarazo para no perder a tu hijo y entrar en el momento del parto con todo ese mar de situaciones me aplicaron la anestesia y la raquia que creo que se llama para prepararme para la cesárea y el anestesiólogo puedo decirlo fue un angelito que el universo me envió porque realmente fue la única persona de la que yo me sentí acompañada en mi parto la anestesia no me hizo entonces me tuvieron que aplicar dos veces anestesia o no sé cómo lo hacen vomité o sea vomité me aplicaron la primera anestesia vomité y me tuvieron que volver a inyectar la espalda me quedó jodida porque no sé si en el momento de aplicarme la inyección yo me moví o la aplicaron no sé pero mi espalda no volvió a ser la misma después de eso y me sacaron de trabajo de parto al quirófano y fue los únicos diez segundos porque no fueron más que vi al papá de mi hija no alcancé a ver a mi mamá ni a los papás de él que también estaban acompañándonos porque ellos estaban en la sala de espera y lo vi diez segundos y le cogí la mano lloré lo que pude llorar en esos diez segundos me despedí y me metieron al quirófano me alistaron de ahí no me acuerdo muchas cosas me acuerdo que sacaron a mi hija o sea la sacaron no de mi sino ya la sacaron como de la telita verde que le ponen a uno acá me la pusieron acá tengo recuerdos borrosos de ella y ya no me acuerdo de más luego vuelvo a quedar como como entrar en conciencia vi pasar a mi hija y vi al papá él solo me hacía así de lejos vuelvo y no me acuerdo y y luego ya otra vez me dan a la niña yo no me sentía a las piernas entonces cometí el error de comenzarme a pegar en las piernas como como para sentirme y obviamente pues como no sentía me pegaba duro y al día siguiente pues tenía los los morados es que esto me parece muy duro o sea y no solo por mí porque pues yo ya lo viví sino porque soy consciente que hay mamás que lo siguen viviendo o sea que siguen haciendo este tipo de cosas yo no llevo ni 24 horas de haber tenido a mi hija me pararon de la cama y me quitaron la venda o sea el dolor tan que se siente tener una cesárea no o sea literalmente son siete capas de tu piel cortada y un montón de cosas más la enfermera súper súper brusca no cero todo mal yo grité fue la única vez que grité y casi me le desmayo y lo que hizo fue como vio que no o sea yo no sé si es que no le habían dicho que yo llevaba menos de 24 horas pero se supone que son mínimo 12 de recuperación yo no llevaba ni siquiera seis horas y lo que hizo fue coger y sentarme en la silla y ya cuando el papá llegó con la niña que es lo que le hacen los exámenes y todo eso pues me vio súper mal ese fue mi parto ¿en qué momento pudiste tener a tu bebé en tus brazos? no a mí me la dieron pero yo no me acuerdo o sea cuando ya me ingresaron a la habitación pues él sí se quedó ahí conmigo y con la niña pero yo no me acuerdo lo que yo sé lo sé por boca de él porque él me cuenta fue así hicieron esto así de resto yo no me acuerdo no me acuerdo de nada y ya ese fue mi parto te quiero mucho pero lo importante es que Sammy salió y se notó también creo que fue como negligencia porque mi hija salió con morados en la cara o sea siento que no era necesario esperar todo eso pero pues bueno ya las cosas pasaron así y aquí yo se los dije en un video pasado en mi caso pues yo no voy a volver a ser mamá es algo que solo viví una vez en la vida y que pues tristemente tocó vivirlo así pero si ustedes tienen la posibilidad de averiguar y hacer todo lo que puedan hacer para tener un parto humano háganlo háganlo de verdad se los recomiendo es investigar es investigar mucho también de qué es lo del parto humanizado y cómo poder hacerlo pero aún así lo que hablábamos la vez pasada tampoco llenarse de expectativas sino dejarlo a la voluntad de Dios del universo como tú llevas toda la información y vas viendo qué va pasando pero no tengas expectativas con eso porque si te cargas mucho de expectativas va a ser muy doloroso si no se cumplen las cosas como tú quieres que sean entonces aquí lo único que nosotros podemos esperar siempre es que el bebé salga bien y uno también porque obviamente uno es la persona que va a cuidar a ese bebé y aquí viene un punto que estamos trayendo desde el inicio de hecho esta es la razón principal por la que quisimos hablar de la maternidad y es el posparto chan 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 bueno después de estos partos que cada una tuvo desde el día cero y yo lo llamo el día cero desde el día que nace la criatura de ahí para allá tú empiezas a vivenciar 50 mil cosas todo ese coctel de hormonas va a seguir en tu cuerpo mucho tiempo y peor o sea porque apenas yo no sé cómo funciona pero apenas tienes a tu bebé las dos primeras semanas las hormonas eso sí me lo explicaron las hormonas están pero mejor dicho súper locas y suben y bajan y suben y bajan y suben y bajan y aquí viene uno de los cambios más significativos y es que antes lo eras todo y ahora pasaste a un segundo plan y ahora pasas a un segundo plan entonces ya tú no importas ahora lo que importa es el bebé y sí claro que es muy importante pues porque es una criaturita que necesita todo el tiempo cuidados atención sueño que esté respirando que muchas cosas pero una que es la cuidadora también necesita atención y uno se siente culpable vulnerable se siente triste mira yo tenía dolores como que tenía unos dolores unos calambres en la nuca que me daban al siguiente día o algo así y me dolía tanto que yo me ponía a llorar de que esos dolores no me dejaran cargar a mi hija miren a mí me pasó algo que en ese momento no lo entendí sino semanas después cuando ya comenzó como a mi cuerpo a regularse y fue que en el hospital pues mi hija es la primera bebé de ambas familias entonces pues todos estaban a la expectativa de que ellas nacieran de que ellas nacieran y todos iban por ella a ver la bebé la bebé la bebé y en ese escenario el ver que realmente todos iban a ver a la bebé y mi mami era la única que estaba conmigo pendiente de mí de obviamente no era o sea yo no voy a decir ay no que se portaron súper mal no 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 pero todos es como todos quieren ir a conocer al bebé y realmente la que cuida a su bebé es la mamá de uno entonces mi mami fue la que me miraba a mí la que me decía cómo está cómo se siente y eso para mí también fue como fuerte porque realmente en el proceso en el que yo estuve pues mi vida también estuvo en riesgo y todo se vuelca es en la atención a la bebé sabes en todo es la bebé ir a conocer a la bebé la novedad de la bebé pero quien cuida a la madre pues es la mamá de uno o la persona o la pareja o nadie o nadie o te toca a ti cuidarte solita y que es más duro porque tienes que cuidar a tu bebé y tienes que cuidar eso eso uy no eso no lo había pensado perdón no está bien todos tenemos nuestros propios dolores sí pero eso me pareció fuerte entonces ese es uno de los cambios más duros en en asimilar sí nosotras reímos para no llorar porque si no aquí nos pondríamos a llorar no en verdad yo siento que nosotras si reímos mucho para no llorar si nos pasa mucho pero porque de verdad cargamos con unas cosas bien heavy o sea puede que mi embarazo haya sido chévere puede que mi parto haya sido chévere pero de ahí para el posparto amigas amigas los sótanos del infierno los sótanos del infierno porque yo no tuve mamá yo no tuve mamá es que suena muy horrible ¿no? sí un poquito pero es verdad y el papá pues estaba cuidando a la bebé a la bebé y en ese momento yo tenía un ecosistema familiar distinto entonces yo dije voy a cuidar también a mi abuela entonces yo estaba cuidando a mi abuela que está ya lo he contado en otros anteriores videos enfermita estaba enfermita de su cabeza y tenía unas condiciones distintas y también cuidar a una bebé recién nacida y cuidarme a mí misma ¿qué pasó? se te fue por... eso es duro entonces a mí me parece que el posparto mío fue también complicado yo nunca tampoco tuve depresión posparto ni nada de eso pero yo sí estaba muy triste porque yo me sentía sola me sentía vulnerable me sentía como yo ya no soy importante y pues no ya no soy importante es la bebé pero yo también era importante en el sentido de que mis bubis también van a estar ahí o sea mi cuerpo de todas formas sigue maternando o sea soy yo la que va a dormir a la bebé la que se levanta a cambiar al bebé mi cuerpo está en recuperación que eso es otra cosa súper fuerte de lo que viene con el posparto yo no sé cómo sea una recuperación necesaria que yo me imagino que es mucho peor que la recuperación del parto vaginal pero uno pues también tiene como sus cosas allá abajo que se están todavía formando acomodando y acomodando y también ayería yo tuve que utilizar pañal precisamente porque uno sigue sangrando o sea uno sigue sangrando un montón por varios días entonces yo tuve que utilizar pañal y y verte al espejo no es fácil entonces este video no va a ser de cuidados del bebé este video va a ser específicamente lo que atravesamos nosotras las mamás mientras estábamos cuidando a esos bebés mientras teníamos una bebé de días que es volver a verte a un espejo que es volver a sentir como que ya nadie se está preocupando por mí que es sentir como todos esos dolores y que no puedes descansar porque la bebé no te deja descansar digamos que en cuestión física y médica fue un poquito más delicado por lo que había tenido cesárea entonces los primeros 20 días todos los días me tenían que aplicar inyecciones en el estómago anticoagulantes dos cuando llegué a la casa con mi bebé como era mamá primeriza no sabía nada absolutamente nada yo no sabía que lo del famoso calostro que primero los bebés se alimentan solo con calostro porque son chiquitos tienen el estómago chiquito entonces en mi imaginario pensaba pensaba que no la estaba alimentando lo suficiente y que ella lloraba era por hambre porque a mí no me salía suficiente y eso es mentira porque realmente el estómago de ellos es así exactamente pero con ahí fue que o sea ahí fue que dije como uy no estoy sintiendo las cosas el doble o el triple porque realmente yo lloraba demasiado pensando en que ella quedaba con hambre y que yo no la estaba alimentando bien o que mi cuerpo no iba a funcionar bien o que no iba a ser una buena lechera como le dicen por ahí y no realmente no era eso ella lloraba por otras cosas los bebés lloran por todo sí pero aparte de eso es la culpa es la culpa con la que uno se carga y que yo decía y entonces mi abuela me decía no tranquila eso es normal eso es normal está haciéndolo bien yo no sé qué bueno en mi casa pues daban recetas de como para que a uno le saliera leche y eso entonces que la ponía malta y bueno eso y gracias a Dios pues mi hija fue una bebé como tranquila pienso yo porque he escuchado a muchas mamás que literalmente los niños los primeros días no duermen un segundo la mía sí dormía había que levantarla los primeros mesesitos había que levantarla pero vuelvo y lo digo yo soy una mujer que funciona bien pero a mí lo que más duro me dio fue el tema de la dormida y la trasnochada el papá de mi hija en esa época pues solo le dieron ocho días de licencia que eso fue lo peor y pues él en la noche pues hacía su parte como papá pero pues la que le daba de comer era yo entonces yo le daba comer ella le sacaba los gases y la acostaba pero la que más trasnochaba era yo eso para mí fue tenaz porque eso sí me trajo a mí consecuencias meses después que era algo de lo que tampoco se hablaba y fue que cuando mi hija cumplió siete meses que ya estaba grandecita mi hija tuvo algo que se llama retroceso del sueño y es que comenzó a dormir otra vez como recién nacida entonces se levantaba cada media hora cada hora cada veinte minutos y eso comenzó a generar secuelas en mi salud mental porque claro el papá de ella estaba pero estaba trabajando en el día solo llegaba en la tarde y en la noche y yo todo el día estaba con ella pues sola básicamente mi mamá me apoyaba y eso pero pues yo estaba criando maternando sola y hubo un día un día no, hubo dos días que yo seguí de largo o sea duré cuarenta y ocho horas despierta al ritmo de la niña que era que se levantaba cada veinte minutos cada hora así y en ese momento sentí que algo dentro de mí se hizo un hueco enorme y comencé a sufrir de depresión posparto sin estar diagnosticada luego me di cuenta porque la psicóloga me atendió tiempo después que fue una depresión posparto pero entonces comenzaba a llorar todo el tiempo todo el tiempo lloraba no dormía comía ahí más o menos la relación con mi pareja en ese momento se comenzó a tener fallas porque para mí era inconcebible que yo estuviera todo el día y toda la noche y él solo estuviera pues llegara del trabajo y estuviera con ella y ya mi salud mental se fue al caño fueron muy 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 fuertes y acompañado de eso también vino el cambio físico porque yo me adelgacé extremo entonces lo que veíamos en algunos comentarios de que lo de la lactancia sirve o no sirve eso depende de la persona en mi caso a mí eso me volvió demasiado delgada pero exageradamente delgada y eso también trajo cambios en mi cuerpo se te caía el pelo no no se me caía el pelo pero sí me adelgace demasiado y eso trae el tema del cambio en el cuerpo con las estrías no sea todo así súper como un ganchito de ropa esto esto súper súper consumida así y me acuerdo mucho y si alguna mamá lo está pasando hoy lo pasó de verdad le envío un abrazo de todo corazón espero que salgan de esta situación yo me acuerdo que en ese momento yo no tenía más personas que fueran mamás cercanas a mí me metí al baño en la esquina y lloré mares diciendo esto esto no puede esto no puede ser la maternidad o sea esto no fue lo que me prometieron fue muy 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 duro o sea yo lloraba yo decía será que esto solo me pasa a mí y me sentía culpable por quejarme porque no me estuviera gustando como era la maternidad y tuve que lidiar con comentarios de pero ¿quién la manda a tener hijos? y con comentarios como pero es que el papá está trabajando yo también estaba trabajando es que el cuidado es un trabajo que ni siquiera se reconoce estás trabajando 24 7 para cuidar al bebé no me parece súper duro porque yo lloraba mucho era por sentir que no no me sentía querida o sea yo no me sentía querida entonces la atención que yo ya tenía del papá pues ya obviamente cambia porque ahora está el bebé y aún nosotros estábamos separados entonces era peor yo me sentía como no querida yo me sentía como ahora ¿quién se va a fijar en mí? si no es él por favor volvamos por favor estemos juntos tenía muchísimo miedo porque lo que yo más quería en ese momento era sentirme acogida acompañada abrazada y yo no recibía eso y también el cuidado de un bebé es duro o sea es duro mientras tú estás pasando por esos temas emocionales que vuelvo y digo yo creía que eran demasiado intensos y luego nos damos cuenta que no o sea que eso es una vaina de de las hormonas y hay algo que le pasó a mi hija y es que cuando ella nació ella tenía como un ojo que es como hacia un lado y a mí no me generó un dolor yo era como la hice mal o sea yo me echaba la culpa a mí también me pasó yo dije como yo la hice mal no no o sea yo yo uno va a aceptar a sus hijos tal cual como son pero uno sabe cómo es la sociedad y lo que puede llegar a ser el mundo con los hijos de uno exacto entonces yo yo lloraba porque ella estaba así yo me acuerdo que los primeros días que yo tuve a Victoria yo tuve que recibir mucha terapia porque yo lloraba demasiado yo lloraba demasiado por culpa lo que tú dices entonces yo tenía un dolor en la espalda y yo no la podía alzar la tenía que alzar el papá y a mí me daba muy duro yo lloraba porque yo decía cómo es posible que no pueda alzar a mi propia hija qué le pasa a mi cuerpo me hiciste acordar de algo que que mira que a mí me pasó que pues era una bebé pues cuando pasó lo del retroceso del sueño ella le gustaba más estar con él que la alzara a él que la mimara a él y todo el tiempo era con su papá pegada y yo me sentí como si o sea para mí eso fue súper triste yo decía después de todo lo que hice después de todo lo que yo lo prefiere a él y aparte lo juzgaba a él y decía como como obviamente no me cambió por mi propia hija pero era como toda su atención gira en torno a ella y yo lo necesitaba como mi pareja en ese momento como mi pareja es que esa es la vaina una cosa no 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 qué duro el caso es que el posparto lastimosamente no solamente dura los 40 días que la gente piensa el posparto te dura por lo menos unos dos años y durante durante dos años tú todavía sigues sintiendo secuelas y durante dos años tú todavía sigues sintiendo que este cuerpo no es mío todavía no te acostumbras al cuerpo que tienes y todavía sigues en duelo de las personas que dejaste y volvemos a hablar también de esa mujer que fuiste es como yo ya no soy Lucía sin hijos ahora soy la Lucía que siempre toda la vida va a maternar y lo que tú dices es como cuando uno es mamá es como su cachorrito y es como no puedo dejarla nunca sola es como quiero estar sola pero al mismo tiempo no soy capaz de dejarla sola y eso es una culpa eso es un miedo eso es un tema de control durísimo porque necesito oxígeno pero no puedo dejarla sola quiero bañarme pero ¿quién me la cuida? mira que cuando yo tenía 15 días de posparto me dio una bajada o sea uno cuando tiene un bebé sea como sea a uno se le bajan mucho las defensas por el proceso que acaba de pasar en mi caso me pasó a los 15 días y me intentó dar mastitis que es cuando se te ponen los senos duros y no te sacas leche y eso me ocasionó que me diera una fiebre muy alta yo me acuerdo que me llevaron al hospital obligada porque yo no me quería ir al hospital por no dejar a mi hija en la casa y mi hija teniendo a sus abuelos y a todas las personas que iban a estar pendientes yo no quería ir el caso fue que el papá de ella me obligó y me llevó al hospital y la doctora me dijo creo que vamos a tener que hospitalizarte y yo me puse a llorar y le dije por favor yo hago lo que sea lo que sea deme lo que sea deme el medicamento que sea hágame lo que sea pero por favor no me hospitalizo con tal de no dejar a mi hija o sea y llamaba cada cinco minutos a preguntar cómo estaba si había comido si estaba durmiendo que me mandaran fotos o sea eso fue o sea es tanto el nivel de protección de que uno se vuelve un león con sus hijos que muchas veces pasas hasta por encima de ti misma como mujer y lo que tú dices es completamente cierto ya la persona que eras antes de ya no no va a estar no significa que no vayas a volver a estar claro que sí tú vuelves a recuperarte y muchas cosas de ti las sanas y te vuelves mejor yo siento que te vuelves mejor persona en otras cosas pero ya no o sea tú una vez eres mamá nunca más puedes dejar de ser mamá sí o sea es para toda la vida ese tema que tú estás diciendo de la mastitis también me lleva a hablar de la lactancia o sea mira muchas mujeres no logran lactar y también está bien la culpa que sienten ay sí no o muchas mujeres no logran hacerlo pues la lo recomendado de la lactancia exclusiva por seis meses o muchas mujeres no logran hacerlo durante dos años y no solamente un tiempo o sea también es válido y está bien pero aparte de lactar tú normalizas el dolor de la lactancia porque muchas veces como uno no tiene una persona que te haya dicho cómo funciona este tema ¿te dolió? no porque yo tenía una asesora de lactancia a mí me fue bien graciosa entonces como que yo ya sabía cómo tenía que abrirle la boca y todo eso pero obviamente al principio tus personas no están acostumbrados de eso si te salen grieticas no y hay mujeres a las que les sangra y todo y luego siguen haciendo por amor o sea es que siento que hay que comenzar a tratarnos con mucha más compasión mucha compasión y una cosa que viene con el posparto es el tema de la relación de pareja cómo cambia si tú estás con el compañero con el que tuviste a tu criatura y si no lo estás vamos a hablar de eso porque también es difícil entonces yo ahora volvemos al mismo tenemos las dos caras yo no lo tenía tú sí lo tenías cómo cambia la relación de pareja cuando hay un bebé de por medio bueno en mi caso siento que lo que les dije en un video anterior para mí el nacimiento de un hijo es una prueba de divorcio no por el bebé lo aclaro sino porque las dinámicas como pareja cambian porque se están estrenando ambos como papás y porque nunca habían tenido esa nueva dinámica familiar que es tener un hijo en común porque tú estás atravesando por muchos cambios como mujer y él pues la paternidad también les cambia en muchas en muchas cosas y digamos que siento que ellos retoman mucho más rápido su vida laboral y su vida en general mucho más rápido de lo que uno la retoma pues porque nosotras somos las que estamos en la casa y ellos ya pueden salir a las dos semanas o a la semana no y pues el solo hecho de parir o sea es el tema de todo la recuperación que tiene una mujer luego de tener un hijo en mi caso nosotros pues sí nos separamos básicamente cuando pasó lo del retroceso del sueño porque realmente la relación se fracturó muchísimo y era porque ambos estaban cansados exactamente ambos estábamos cansados y y aparte de que estábamos cansados no había el mismo cansancio creo que hizo que no nos comunicaran entonces vuelve a lo mismo si yo no duermo yo me transformo en otro ser humano porque yo necesito dormir esa es mi forma de ser no sé eso soy es lo que me compone a mí yo le aguanto a usted otras cosas pero no la falta de sueño a mí me pasó más o menos lo mismo me acuerdo mucho que hubo un día en el que nos despertamos y estábamos peleé y peleé y peleé y peleé cuentas como es que yo no he dormido tú tampoco ah por eso es que estamos peleando o sea como que uno a veces no es consciente de que realmente la falta de sueño puede hacer que tú te pelees que tú te pongas triste que tú te pongas demasiado mal sí literalmente la personalidad cambia en ese momento y más porque yo también me paré en mi barrera y es de yo soy mamá yo estoy criando yo estoy aquí todo el día metida en la casa y usted está trabajando y usted está más relajado entonces si lo escuchaba la posición de él era yo me tengo que ir todos los días a trabajar en un horario de oficina y tengo que llegar y seguir y criar y yo no sé qué pero para mí eso era como no me importa o sea soy yo la que está sufriendo aquí y todo y la que está lidiando con todo y literalmente yo me acuerdo que la relación se puso súper tensa súper tensa entonces claro cuando teníamos esos momentos de descanso por ejemplo los fines de semana que llegaban pues que las visitas que pues lo que les digo mi hija es la única bebé entonces los abuelos todos querían estar allá con ella y nos decían descansen y descansábamos nuestra relación cambiaba entonces hay algo que siento que también pasa mucho y es que muchas veces en toda esta cambio de dinámicas se olvidan de que son pareja y simplemente se vuelven roomies entonces ni no hay no hay no hay contacto físico no hay caricias no hay ese espacio y esa intimidad de pareja muchas veces pues digamos uno reciente de un hijo la intimidad se tiene que posponer un tiempo por la recuperación por la recuperación y por asimilar tu cuerpo después de haber tenido un hijo ajá oye no hemos hablado de eso pero es súper importante y es que sí o sí te afecta a ti tu autoestima el cambio porque tú sientes que ya no eres atractiva que ya no eres bonita que ya no eres sexy y aunque nosotras estamos también en contra de todos estos estereotipos de belleza es algo que es real es una realidad la sociedad nos ha metido todo eso y sobre todo lo que ya hemos dicho tu cuerpo era así ya estabas acostumbrada ya sé lo que tengo que hacer con mi cuerpo y cómo hacerlo pero ahorita ¿qué hago? o sea me da mucha vergüenza ahora mostrarme y es un sentir créanme que de las mujeres con las que nosotros hemos hablado que son mamás la mayoría lo siente entonces bueno primero pues se olvidan de que son pareja siento que teniendo comunicación esa parte se puede rescatar y se puede ayudar a sacar dos cuando uno de los dos comienza a sentir que toda la atención está con el niño y que pues él es que tú no me prestas atención a mí o no me pones atención a mí bueno yo no quiero hablar de eso porque miren yo soy hombre no es gente ni familia mentira mentí es un chiste es un chiste hombre si es gente y si es familia pero si nosotras pasamos a un segundo plano los papás pasan a un cuartuple o sea los papás son peor de olvidados que cualquiera o sea por lo menos ahí había una persona que se preocupaba por ti de los papás nadie se preocupa y es como los papás también reciben el tema de descuido de parte de la mujer porque ahora la atención es para el bebé y también reciben la desatención de sus propios papás porque ahora la atención es de la nieta entonces bueno eso pues creo que esa parte la logramos salvar primero porque tuvimos apoyo y intentamos soltar nosotros no soltábamos a nuestra hija pero intentamos cederla un poquito con el tema de los abuelos y nos ayudó mucho como pareja y dos el comenzar a tener espacios solos obviamente el comienzo es muy difícil pero mira ir a almorzar los dos deliciosa una horita que salen los dos almuerzan y vuelven es un espacio que oxigena la situación el tema de la intimidad con la pareja eso es algo que también entra a prueba de fuego total yo pues agradezco que en mi tema el man fue muy como comprensivo no me sentí presionada para nada y me sentí acompañada pero hay mujeres que no o sea y eso también ocasiona unas grietas entre los dos de hecho hay muchas parejas que se separan antes del primer año de los bebés porque no la logran entonces no sé cómo harán las parejas que hoy en día tienen hijos yo no la logré yo me separé pero pero en ese momento duramos tres años más con la niña y juntos pues nos funcionó eso como tener momentos de descanso tener momentos de los dos como pareja el tener detalles mínimos ¿sabes? llegar con una chocolatina un día cualquiera entre semana llegar y decir yo me quedo con la niña duerma detalles mínimos eso ayuda un montón yo hablo desde la perspectiva en que yo soy muy separada desde el principio entonces a mí me ha dado muy duro no tener cariño de nadie pero yo siento que son pruebas que la vida misma te pone precisamente para que tú entiendas como a veces también tienes que buscar pero bueno buscar y no al papá obviamente buscar a otra gente a otra red de apoyo yo creo que no conté esto pero cuando nosotros fuimos primerizos y yo estaba embarazada yo sabía que había un posparto que alguien lo mencionó y me dijeron como ¿quién te va a cuidar en la dieta? así le llaman y yo decía no sé o sea no tengo ni idea porque evidentemente la red de apoyo no tengo mamá no tengo papá no sé quién me va a cuidar en la dieta entonces yo le dije a Cristian oye yo necesito como que me cuides en esa dieta entonces quiero que por favor en esos tres meses te vayas a vivir conmigo entonces yo lo que les voy a decir es precisamente no juzguen a estos manes porque a veces estos manes no son tan inteligentes mentira no es eso sino que hay cositas que ellos no piensan hasta que tú les das esa propuesta es como una propuesta y ellos dicen ay no se me había ocurrido está perfecto a él no se le había ocurrido eso porque él en su en su pensamiento era como yo la voy a visitar cada ocho días y pues eso no es eso es suficiente ya después cuando la niña esté grande pero ese no los primeros días no esos primeros días no puedes dejarme sola porque es muy duro o sea no puedo hacer todas esas cosas sola entonces él aceptó tres semanas antes de que yo tuviera mi victoria él se vino a vivir conmigo porque es que la ginecóloga me dijo tienes dilatación 1 o sea yo tenía tres semanas antes ya tenía dilatación 1 él se vino a vivir y esas tres semanas fueron sagradas para nosotros porque pudimos conectar no como pareja sino como seres humanos como papás porque nosotros estábamos peleadísimos o sea peleadísimos peleábamos por todo agarrados todo el tiempo durante el embarazo y esas tres semanas sirvieron para que pudiéramos conectar y ya no estuviéramos agarrados y poder tener como un parto tranquilo nace la niña y pues yo me sentía igual súper alejada porque eso es un apoyo enorme que alguien esté cuidando a tu hija pero era como quien te cuida a ti todo eso que tú estás diciendo que el cariño que el abrazo nada o sea yo no tenía nada de eso y yo era una persona que lo buscaba demasiado o sea yo estaba detrás de él mucho porque yo tenía un infinito miedo como me voy a quedar sola todas esas cosas que pensamos las mamás solas al final después de un casi 8 o 9 meses que vivimos juntos yo tuve que aceptar y dejarlo ir porque si yo lo sé si se hubiera quedado a ver pero en esos 9 meses yo creo que esto es una infidencia como tú dices pero en esos 9 meses él siempre era como no vamos a volver no somos pareja no estamos juntos pero hacemos muchas cosas de pareja dormimos en la misma cama vamos a cenar juntos vamos de viaje juntos hacemos planes de familia todo lo hacíamos juntos entonces eso para mí era como súper chocante porque no somos pareja pero hacemos cosas de pareja y yo tuve que tomar esa decisión de decirle ya hasta aquí llegó hasta aquí llegó nuestra convivencia eliminado de la casa estudio eliminado por convivencia y ya esa fue como mi relación de pareja pero creo que fue difícil en ese aspecto porque igual durante el mismo vivencia de crianza ya estábamos separados bueno finalizando con esta parte de parejas vamos a dar el final que es la vida actual en la maternidad Victoria la hija de Lucía tiene 3 años mi hija tiene 8 entonces tenemos estamos como siempre dos etapas diferentes y queremos decirles primero a todas las mamás las queremos las adoramos con el corazón y les mandamos muchos abrazos porque somos unas berracas y realmente esto no es para cualquiera no es para cualquiera gracias a ustedes también por tomar esta decisión tan valiente porque no es una decisión que puedas tomar a la ligera al igual que interrumpir el embarazo tampoco es una decisión que nadie quiere tomar porque es difícil es difícil tener una interrupción del embarazo y es también difícil tomar la decisión de listo voy para adelante con este embarazo es una decisión que va a cambiar tu vida para siempre y lastimosamente en la sociedad en la que vivimos afecta más a la mujer que al hombre esa es una realidad y no es discutible ya lo hemos hablado durante todo este video los cambios físicos emocionales hormonales que tiene la mujer pero lo bueno es que hoy en día tres años después nosotras estamos eternamente agradecidas con nuestra crianza creemos que nuestras hijas son preciosas hermosas inteligentes tienen una personalidad increíble amo pasar tiempo con mi hija amo abrazarla amo jugar amo juguetear volverme una niña me encanta me encanta la crianza y a diferencia de Pau a mí me encantaría volver a ser mamá no sé con quién y si no hay con quién adoptaría nada yo les puedo decir que en este punto mi hija es mi otra mejor amiga es mi parcera la adoro ahorita podemos estamos en un punto en el que pues ya no es tan niña bebé sino que ya ella ha desarrollado su propia personalidad tiene sus propios gustos hay cosas en las que se parece a mí que adoro hay cosas en las que se parece al papá que no me gustan pero la acepto y todo este tema de la maternidad puedo decir hoy en día que a mí mi hija me salvó la vida se lo agradezco cada día al universo me ha demostrado que puedo llegar a ser una super heroína con tal de que ella esté bien con tal de protegerla voy a ser hasta lo imposible siempre por por velar por su bienestar sé que no es fácil atravesar la maternidad no es fácil sea del escenario que sea porque tengo la oportunidad de conocer personas que les toco solas acompañadas separadas como sea y en ninguno de los escenarios es fácil créanme que lo que hacemos y gracias gracias porque somos creo que una generación de mamás que está haciendo todo porque sus hijos sean los mejores seres humanos sí porque sus hijos sean empáticos con otros niños porque sus hijos acepten la diversidad y la diferencia porque no juzguen o sea obviamente yo no hablo por todas porque siempre nos dicen ay pero es que hay alguna no hablamos por todas hablamos por las mayorías y la mayoría de nuestras amigas son así son así y la mayoría y hay historias de mamás que realmente son unas duras mamás que les ha tocado afrontar niños digamos conozco una mamá que le ha tocado afrontar un niño con un tema de salud delicadísimo que eso es otra historia esas mamás que tienen hijos con condiciones especiales con situaciones médicas delicadas o sea lo que hace una mamá por un hijo es indescriptible entonces las abrazamos mucho hemos pasado por muchas cosas también similares a las que ustedes nos cuentan en sus historias amamos que nos comenten las cosas que les pasan que nos cuenten que nos se identifiquen con nosotras nosotras también en muchas historias decimos ay si eso nos pasó y nos acordábamos entonces mil 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 y mil gracias por hacer esa labor tan bonita que es ser mamá y con esto nos despedimos muchísimas gracias por verlo hasta aquí no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instagram TikTok Spotify en YouTube y somos las de 30 chau 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 ¡Gracias!